... bastante más serio porque tiene que ver con una política pública que hasta hace poco, hasta ayer, era discriminatoria. Exactamente. La famosa píldora del día siguiente. ¿Cómo usarla? ¿Cuándo no usarla? ¿Por qué es bueno que se permita su distribución en las postas médicas? Tenemos una invitada de lujo para hablar de este tema. Sí, como lo estamos viendo en esta nota, primero es el TC que ya lo ha autorizado, que ya a partir de ahora tiene que ser debidamente distribuido de forma gratuita, porque, claro, hasta antes, por esa persona que podía pagar sus 40, 50 soles por la postilla, podía acceder a ella. Sin embargo, no era equitativo. Aquí estamos para que nos pueda dar mayor información y nos hagan detalles sobre cómo sería el tema, si es que se puede consumir, cuántas veces, si es que tiene un tema de conflicto para el cuerpo. Claro, porque no es un anticonceptivo tal cual. Ojo, no es un anticonceptivo, es una pastilla de emergencia. Tenemos a la doctora Romero. Grisel Romero con nosotros. Para que nos explique, le damos la bienvenida primero y para, de una vez, a ver, romper algunos mitos. Este no es un anticonceptivo, hay que tenerlo por ahí claro, ¿no? Bienvenida. ¿Cómo están? No es abortiva, anticonceptivo es. Es una pastilla de emergencia, como dice la píldora de emergencia o la pastilla del día siguiente. No es un método anticonceptivo en sí que tiene que tomarlo todos los días o que tiene que colocarse de forma mensual, o que se podría poner un implante subdérmico o un dispositivo introtrino. No es un método anticonceptivo en sí, es una pastilla de emergencia, que se puede tomar dentro de las 72 horas de iniciado el acto sexual. ¿Se puede tomar cuántas veces? Lo que recomendamos siempre es máximo tres veces al año. Normalmente, las pacientes lo toman, hay veces como un caramelo, lo pueden tomar hasta tres o cuatro veces. Es verdad lo que dice. ¿Hay que decirlo? Hay un abuso. A ver, casos de pacientes... Perdón, me ha preocupado mucho esto. Sí. ¿Qué casos de pacientes me distrajiste? Entonces, ya voy a una preguntita. El tema es que, por ejemplo, una señorita que lo toma ahora, en la siguiente semana, ya no es tan efectivo, ¿o sí? Lo que pasa es que produce una alteración hormonal. Si lo tomas hoy, ya tu menstruación no te va a venir al mes siguiente como la fecha que te debería venir. Normalmente hay un cambio hormonal y un cambio del periodo menstrual. Es por eso que no lo recomendamos, porque altera de la parte hormonal. No lo recomendamos de forma constante, por eso es como una emergencia. Debería ser algo máximo tres veces al año. Para poder explicarlo bien y hacerlo utilitario y que la gente lo entienda, esto va a ser distribuido de manera gratuita. Es algo que se tenía que hacer hace mucho tiempo, porque esta pastilla cuesta de 20 soles para arriba en algunos lugares, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esto no se debe tomar a cada rato, cada semana, o como lo mencionaba usted, como un caramelo? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias hay cuando... Claro, como te mencioné hace un momento, hay una alteración hormonal. Hay una alteración hormonal tanto en la parte de nuestro cuerpo y también en la parte del periodo menstrual. La menstruación no va a venir como debería venir. Puede haber sangrados irregulares y sobre todo la alteración hormonal que va a presentar cada mujer. Por eso, ¿qué pasa si es que se toman ocho veces en un año? O sea, conozco casos de amigas, sí, que han tomado y dicen, estoy, me siento pésima porque he tomado la píldola del día siguiente. Me siento pésima. Y la han tomado, digamos, una vez. Hay un mito que dice que la pastilla te provoca infertilidad, pero eso solo es un mito. Lo que provoca es la alteración hormonal. Vas a sentir, pues, cansancio, una alteración hormonal y tendrías que acudir a tu ginecólogo para pedirte un perfil hormonal porque sí va a haber alteración. Y sobre todo lo que más me mencionas es el susto porque les viene bastante sangrado, un sangrado muy irregular. Eso es lo que más les incomoda a las pacientes. ¿Y ese sangrado justamente por la alteración hormonal? Claro, por la alteración hormonal de la pastilla del día siguiente. Como les mencioné, la pastilla del día siguiente, muchos también comentan que es abortiva. Pero no, no es abortiva la pastilla del día siguiente. Eso es lo que ha quedado zanjado con el... Claro, exacto. ¿No es abortiva? No es abortiva porque una vez que se produce la implantación ya no hay, ya solamente progresa, ya no hay nada que haga que eso se aborte. Pero incluso no ataca la implantación. No, una vez que se produce la implantación ya está, ya está la gestación inicial. No llega a lucubrarse absolutamente nada. Ahora, la pregunta que yo le hacía por los efectos era porque había escuchado también a propósito de esto a otros especialistas indicando de que cuando hay un abuso de esta pastilla, aparte de los estragos que son preocupantes en el organismo de una mujer, también incluso pierde efectividad la propia pastilla. Claro, exacto. O sea, ya no funciona como en una primera vez. Claro, ya no funciona como debería funcionar. ¿Qué hace la pastilla? ¿Cuál es el efecto o qué es lo que produce la pastilla? Hace que el moco cervical se espese y así impida que los espermatozoides puedan llegar a fecundar. También hace que la ovulación se retrase o también se inhiba la ovulación. Esos son los efectos de la pastilla del día siguiente. Y si la toman muy seguido... Ya el moco cervical ya no se espesaría tanto, la ovulación sí se daría, o sea, por eso no lo recomendamos. Y ahora, usted ha dicho que son tres veces al año. Como el máximo. ¿Tiene que haber un espacio entre esas veces? Claro, debería haber un espacio de por lo menos cuatro meses, tres meses. No debería ser tan constante. Pero sí, mire, ahora que la pastilla se compra, hasta el día de ayer que se compraba, las pacientes lo tomaban con mucha frecuencia. Eso. Y ahora mi temor es que se distribuya de forma gratuita y que ahora sí lo utilicen mucho. O sea, ese sería el lado oscuro. El lado oscuro, pero sí. Pero usted piensa que, digamos, el balance es positivo. Claro, de todas maneras... Porque las personas con más dinero podían comprar... Hay personas de recursos económicos muy bajos o pacientes que han sido ultrajadas sexualmente que deberían tomar la pastilla. Ese ángulo, por ejemplo, ¿no? Claro, y está protocolizado que sí se le debe dar la pastilla de emergencia a una paciente que ha sufrido... Y no se daba. Y no se daba de forma gratuita. O sea, violaban a una niña, a una mujer, y no, el Estado no le vinculaba la píldora el día siguiente. Lo que pasa es que son extremos, René, porque uno es este caso, donde es menester darle a la pastilla, y el otro extremo, las antípodas, es precisamente que se haga un uso indiscriminado de esta pastilla. Al ser gratuita, y lamentablemente no hay mucha cultura de prevención en el tema de paternidad y todo eso, terminen usándola de una manera indéfica. Pero aprovechemos estos momentos quizás para que ustedes puedan dar justamente esos consejos a las personas, a las mujeres que opten por eso, ¿no? Para decir por qué es que no deben consumirlo de una forma frecuente. Claro, como les comenté, la alteración hormonaria es bastante amplia. Aparte de eso, el sangrado menstrual que van a presentar de forma irregular puede durar hasta un mes. El cansancio o la incomodidad también está presente. Hay pacientes que les afecta más como a otras, no. O sea, depende del organismo de cada mujer. Una última duda, una última duda, porque lo veía en el pantallazo. Hay unas que, tabletas donde viene una pastilla y hay otras donde vienen dos. Sí, ese es el compuesto. Hay una donde viene todo el compuesto y otra donde vienen las dos pastillas, pero al final todas son iguales. No hay ningún problema, sí, no hay ningún problema. Otro día vamos a invitarla a hablar, porque es justo, de las pastillas anticonceptivas para hombres. Ah, claro. Eso se viene también, ¿ah? Se viene pronto, sí. Ahí ya estamos un poco lejos. Ya todos, ya todos vamos a tener el método anticonceptivo por fin. Muchas gracias a la doctora. ¿Algo más, Marí? No, sirve de decirle a la doctora, porque ella estaba hablando, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, doctora, por ilustrarnos este importante caso. A esta hora de la mañana tenemos para ustedes información en vivo.